A la vista del gráfico semanal podemos ver cómo tenemos a los títulos de la compañía energética intentando reestructurarse al alza desde la impecable directriz alcista que viene a unir todos y cada uno de los mínimos relativos crecientes desde 2012. De hecho se diría que los mínimos de la semana pasada habrían llevado al título a buscar apoyo en la misma. Pocos títulos son tan alcistas en términos de largo plazo como esta compañía. Meteríamos en el mismo saco a títulos como Reta Eléctrica, Amadeus, Inditex, IAG y puede que en breve Grifols.